Bueno, que ya me ha llegado la bici que me tocó en el sorteo de Paramon, estoy flipando. Mira qué cacho caza. Ha llegado en un periquete. Bueno, muchas gracias a Paramon por hacerme el supremo ganador de la bici del padre Brown. Cómo mola, vale, vale. A ver, vení por aquí. Madre mía. Parece una edición limitada. Vamos a ver por aquí. Bueno, con su timbre incorporado, ¿no? Qué timbre lejos. Perdónate, estoy un poquito acatarrado. Tengo la voz un poco... Con un sonido de defilerios increíble. Ahí lo tenemos. Vamos. Es un rindón muy particular. Bueno, como mola amarillo. Lo voy a enseñar así de piso y corriendo, pero luego ya lo miraré con más. Es decir, como va con bridas y todo. Vamos a meter con ala. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Bueno, quiero hacerlo tranquilamente, no sé acaso. Así que luego nos vemos. Ahí. Paramón. Paramón, madre mía. Muchas gracias. Un poquito más de detalle. Madre mía, qué peso bici. Con el brazo bici. Estoy súper contento, madre mía. Me voy a dar unas vuestras. Muchas gracias, Paramón. Dios mío, cómo mola. Buena mi, piantoña. PABRE Gracias por ver el video.